Ahí está Vamos a ver esta salida Green, 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 ahí vamos Mira como salen todos los pilotos Hay algunos que se quedaron muy parados en la parte trasera Ojo, Marc Pérez Está su compañero de equipo Metiéndole el coche por el interior Acaba de perder la posición Adria Pérez que se pone en primera posición Vamos a ver Uy, vemos coches por ahí que Están intentando reincorporarse Ahí hay otro, bueno, bueno, bueno Vamos a ver que pasó en la parte de atrás Hay que tener mucho cuidado Al salir de Spawn, ahí Ahí se le cruzaba el coche Uy, tenías que haberte quedado quieto Álvaro, uy, mira, mira Le estaban intentando pasar por todos los lados Le dio un golpe con otro coche Mira que tres tenemos Sí, 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 sí Tenemos ahí al piloto de Sirius A José Mariscal también, eh, en la pelea David Sánchez, José Mariscal Y Cristian Leonor, también conocido como Pipitrón, eh Jale, muy pegado ahora mismo, eh Ahí por muy adelante Uf, cómo le cubre el interior Qué bonito Vamos a ver qué fue lo que pasó entre los dos pilotos Ahí estaba Juan Y se tocaron Oye, pero lo controló muy bien, Diego, eh Sí, 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 no, no, no Lo controló de maravilla Un accidente con muchos daños para el coche Pero pudo, los reflejos del piloto Han logrado evitar eso Y sin encargar Con Pablo y con Diego A cuatro décimas ahora mismo Va a tener ahí un buen rebujo, eh La cámara del Copic es brutal ahora con Pablo Brutal ¡Guau! Se sale, se sale ahora Vamos a ver, vamos a ver Ahora sí No, 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 no ¡Uy, cuidado! Se tocan, se tocan Mira que bien controló ahí Diego Jiménez Pablo que le gana la posición igualmente Pero Diego Jiménez ¡Ojito! Como controló el coche Impresionante, eh Eh, me deja Eh, tonto Tonto me deja No, no, pero es que llegan en paralelo casi, eh ¡Guau! Bueno, bueno, bueno Sí, sí, sí ¡Uy! Pero mira, parece que le quiero adelantar ¿Qué hace el piloto de Sirius? Ahí se pasa Se pasa largo ¡Uy! Casi se tocan Dios mío Casi se tocaban ahí, eh Que lástima, que lástima con el carrerón que estaba haciendo Pablo Esa remontada Uy, no, no sé Era con Arturo Anro, eh Y Arturo Anro, Arturo Anro que está fuera de carrera también, eh Qué pena porque está haciendo un remontado impresionante Hemos dominado a Mar como gestiona esta vuelta Si se va a mantener más en pista O si va en esta próxima vuelta Eh, cubrir y parar, ¿no? Bueno, pues sale por detrás de Juan Miguel Rodríguez ¡Uy! 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 ¡Que casi se tocaban ahí, eh! Esto les va a venir muy bien a Mar, eh Sí, sí Esta salida aquí con tráfico Está haciendo StopWin Escudiría en Madrid 4 Se vino por ahí Eh, Alfredo Pérez, Sánchez Mayoral Guay, está en paralelo Sí, 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 sí No, no, le cojo, le coge el interior ¡No! Ahí va, ahí va, ahí va Se pone por delante, eh, Adrià, eh Bueno, impresionante, eh Sitio muy complicado para adelantar, eh Troco de Mar Troco de Mar En la subida ha salido de ACC Se incorpora Uy, pues ojo Porque se le puede echar encima Bueno, Adrià está a 10 segundos Pero está a 10 segundos, eh Estaba a 10 segundos Vamos a ver Está a 3,8 ahora mismo Le acaba de recuperar 7 segundos prácticamente Vamos a ver, eh Van a llegar a Spoon, eh Mira cómo se abre Edu Vila Edu, Edu, se abre para que no le pueda coger el Mira, 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 mira Ahora por el exterior, por el exterior Vamos a ver Va a tener, eh, yo creo que mejor, eh Tracción aquí, eh Edu Vila hoy cometió un pequeño error Edu Vila que se pone detrás Le quiere coger el rebufo Eh, se acerca por detrás un piloto Que creo que es Jorge L Primera carrera de De los pilotos de Escudería Madrid Uy, uy, uy Jorge Llerá con el piloto de Escudería Madrid Con el, con Uy, con Jorge Viltés Mira, se le va al coche Se le fue Uy, out Out para Jorge Llerá por incidentes 17 incidentes y lo tenemos Buena carrera Esto se va a acabar Ahí lo vemos pasando por línea de meta Primera posición Marc Pérez Ahí pasa cerca del muro para celebrarlo Chapó, eh Chapó por la carrera de Marc Pérez Segunda posición Este hombre Adrián Pérez Ni más ni menos Pasando al lado del muro Celebrándolo Tercera para Víctor Prieto salts Moral Escolar para Víctorquito Teyam Pasando elском Sp halves Pasando elоном Pasando el Perfe accommodado Nun Montarlo Pasando el Cuidado